¡Muy buenas! Hoy te enseño a conseguir tu certificado SSL totalmente gratis. ¡Comenzamos! Es bastante bueno que las páginas web estén encriptadas, no solamente por la seguridad que esto da, sino también porque en cualquier navegador, como puede ser de Google, de Microsoft, en caso de tener puntuaciones similares dos páginas web, va a estar siempre por encima de una página web con mayor seguridad. Por eso es siempre importante, tanto por seguridad como por SEO. Hoy te voy a enseñar a cómo encriptar tu página web totalmente gratis, sin ningún tipo de coste para que tengas tu certificado SSL. Vale, entonces como podemos ver, tenemos una nueva página web, recién creada ahora mismo, y como podemos ver aquí, pues esta conexión no es segura, es decir, no está encriptada, no tiene un certificado SSL. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es crearnos una cuenta en CloudFair. Vamos a darle aquí, Get Started. Y aquí lo que vamos a hacernos es crear una cuenta con el correo que tengamos. Simplemente nos creamos una cuenta cualquiera, como si en cualquier otro sitio se tratara, sin ningún tipo de computación. Vale, ahora vamos a añadir nuestro sitio. Para añadir nuestro sitio, simplemente copiamos y pegamos. Y hacemos clic en Add Site. Vale, una vez que ya tenemos nuestro sitio, vamos a seleccionar nuestro plan. Obviamente, para este vídeo lo vamos a hacer de una forma totalmente gratuita. Hacemos clic aquí, en el plan gratuito, y hacemos clic en Continuar. Esto va a llevar a un proceso que va a ser bastante rápido. Vamos simplemente a esperar que la página web nos dé el OK. Cuando tenemos esta página, simplemente vamos a ir bajando. Aquí vamos a tener una serie de datos y vamos a hacer clic en Continuar. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es básicamente decirle a nuestro hosting que apunte a este servidor, este name server que se llama, nombre del servidor. Y entonces, primero va a entrar a través del servidor, va a encriptar la conexión y luego nos va a redirigir a nuestro servidor. Si no lo sabemos, si no sabemos qué hosting estamos utilizando, ahora vamos a ver cómo podemos verlo. Vale, entonces una vez que hemos completado el proceso, vamos a tener este tipo de pantalla y estos son los nombres del servidor a los que vamos a tener que apuntar. Y esto se va a hacer de forma súper sencilla. Primero podemos comprobar de quién es este servidor. Yo obviamente lo sé, que dejo Stinger. Pero si no lo sabes, puedes poner tu página web aquí. Y aquí podemos ver que es de Hostinger en Registered Information. Vale, entonces vamos a ir a Hostinger y le vamos a tener que decir que apunte a otros servidores. Entonces, esta es la página de mi servidor, esta es la página de mi servidor de hosting, el cual te dejo un link en la descripción con un descuento por si te interesaría. Bueno, ellos ya dan el SSL totalmente gratuito, pero bueno, no todos los hostings lo ofrecen y por eso yo estoy haciendo este vídeo porque me parecía interesante, ¿vale? Entonces, en el dominio vamos a hacer clic en Administrar y aquí en los datos del dominio ya podemos ver los Name Servers, ¿vale? Entonces lo vamos a cambiar y aquí le vamos a poner los que nos daba, como podemos ver, ya la página web nos dice Remove this Name Servers, o sea, eliminar estos Name Servers que son NDS Parking, NDS Parking, lo quitamos y lo sustituimos por estos dos. Entonces, nada, simplemente copiamos, pegamos, copiamos, pegamos y hacemos clic en Guardar. Y ahora simplemente nos tocaría esperar. Bueno, entonces ahora esto nos va a llevar un tiempo, de mientras lo que podemos hacer es ir instalando el plugin de CloudFair en nuestro WordPress para agilizar, para que todos los cambios se hagan efectivos de una manera propia, de una manera bien. Entonces lo que vamos a ir es a ir a nuestro WordPress, como podemos ver aquí, al apartado de una vez que ya nos hemos logueado en él y en Plugins vamos a buscar el plugin de CloudFair, ¿ya? Nos vamos a añadir nuevo y escribimos Flexible SSL. Y aquí tenemos el de CloudFair Flexible SSL, vamos a hacer clic en Instalar ahora y una vez instalado, simplemente vamos a activarlo y ahora ya podemos volver a CloudFair para terminar el proceso. Como podemos ver, ya lo tenemos aquí activado, entonces ahora vamos a volver a CloudFair y vamos a hacer clic en el icono del candadito, ¿vale? Ahora vamos a bajar y vamos a dejar activado el SSL y en principio puede ser que tarde un poco, puede ser que tarde un tiempo porque esto necesita una serie de ajustes, necesita una serie de ajustes en los servidores de CloudFair, también en WordPress, pero en un momento vamos a volver y vamos a revisar que todo esté correcto y que se vea y que tengamos aquí nuestro SSL activado. Y aquí podemos ver, después de unos minutillos, después de unos minutillos, ya podemos ver que ahora sí ya tenemos nuestra conexión segura, totalmente bloqueado, totalmente encriptado. Simplemente espera, puede llevar incluso unas horas, déjalo tranquilo y luego vuelve, elimina la caché, elimina los archivos de la caché, por ejemplo, lo podemos ver en otro explorador, presionamos CTRL-H, borrar datos de exploración, eliminamos todo, podemos eliminar todo, siempre, borrar datos y refrescamos. Y como podemos ver, aquí también lo tenemos totalmente bloqueado. Y nada más, eso ha sido todo. Si te ha gustado, suscríbete. Cualquier duda, déjala en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.